Trago fadas en los sentidos Trago fadas en los sentidos Tristezas en los brazos Todos me son desperdidos En noches de soledad Trago fadas en los sentidos De una gran simfonía Tocada en todas las gestos De la tristeza y alegría Trago a la gracia de los muros De los sentidos Trago secos a los mis ojos Que lloran desde venidos Trago nois desluados Trago pranis estufros Trago nois desluados Trago nois desluados Trago pranis estufros Trago nois desluados Trago nois desluados Trago nois desluados Trago un saludo Gracias por ver el video.